Una vez. Lamentablemente se constata la falta de criterio unánime en un tema de vital importancia para Castellón como es la alta velocidad. Los socialistas han llegado a la Junta de Portavoces y han enmendado su propia propuesta al retirar todas las referencias al AVE. Y lo grave es que lo hacen para no incomodar a Castellón en Moviment Podemos. Mientras los populares defendemos todos los proyectos que son beneficiosos para la ciudad de Castellón, desde cualquier punto de vista, sea el que sea, parece que el único AVE que interesa a Podemos es el chorletejo patinegro.